Hola Guardián, bienvenido de nuevo a Destiny 2. En este video te mostraré el loadout de Zabala. Este setup es principalmente para PVE, pero te puede funcionar excelentemente en el Rizor. Se enfoca principalmente para limpiar grandes hordes de enemigos pequeños, aunque a los jefes les puedes hacer un daño tremendo. Para comenzar tenemos a Temerario, un subfusil de Destiny 2 Vanilla cuya ventaja intrínseca se llama Conductor de Arco, y se activa al recibir daño de arco. Al estar activa, el Conductor de Arco lanza relámpagos pequeños a los enemigos cercanos al oponente que estás atacando. Hacen un daño considerablemente alto, así mientras estás haciendo daño a los enemigos fuertes, los pequeños suelen eliminados sin siquiera apuntarles. También forma un escudo que reduce el daño de arco de cualquier fuente. Actualmente con hordes de poseídos por doquier, es muy útil tener tu Temerario a la mano. Como armadura excepcional, debes utilizar la Fortaleza Craneal Infranqueable, conocido como el casco que te da un chingo de Chonder Church. Con él, tienes la ventaja Matriz de Transfusión, y esta hace que cada vez que hagas una baja con tu habilidad cuerpo a cuerpo, se regenera al instante y comienza tu regeneración de salud. Con esta ventaja puedes prácticamente hacer bajas infinitas con tu Seismic Strike, siempre y cuando hagas una baja con cada uso. Para poder sacarle el provecho a todo tu equipamiento excepcional, debes utilizar tu Asaltante, concretamente las habilidades de arriba. Con ella tienes, además de tu Shoulder Charge, doble granada. ¿De qué te va a servir otra granada? Bueno, hay un pequeño secreto que no es tan secreto. Cuando lances una granada de pulsos al piso, el primer impacto te va a causar un poco de daño, pero no cualquier daño, pero daño de arco. Así puedes activar Conductor de Arco cada vez que quieras y tengas tu granada disponible. Bien, es importante que la lances al piso en una zona en donde el daño inicial te pueda afectar, porque si la lanzas y después pasas sobre ella no tendrá ningún efecto. Ahora sí, todo en conjunto te permitirá derrotar hordas grandes de enemigos sin sudar ni una gota. Los Poseídos, la Colmena o los Caídos no te van a hacer ni cosquillas. Puedes iniciar tus enfrentamientos con una carga con el hombro, derrotar a todos los enemigos iniciales y después lanzarte una granada y continuar con tu racha Destructora indefinidamente. Claro que en el Crisor también puedes sacarle provecho a este loadout, pero no es tan sencillo. Debes saber cuándo utilizar tu granada y debes saber utilizar Conductor de Arco, porque honestamente Temerario no es un arma top tier cuando la ventaja no está activa. Pero tu super es uno de los más letales del juego. Puedes eliminar guardianes muy fácilmente, además de que también te puede servir como contingencia contra otros supers o armas poderosas. Espero que te haya ayudado el video. Si tienes una recomendación para otro loadout no dudes en comentarlo ahí abajo. Muchas gracias por suscribirte y espero verte muy pronto. Cuídate mucho. Bye. Adiós. 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 Adiós.